Señor Presidente de la República, demás autoridades, señora Embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica, la verdad que un gusto también tenerla acá, a todos los marcheros, a toda la gente, a toda esa parcería, más de 385 parcerías, y a las decenas de miles de personas que hoy, una vez más, como todos los años, y como hace 30 años, se ha hecho un lugar de culto este espacio, este suelo, esta tierra, donde el general, donde el prócer también en esta zona decidió erigir, construir su sueño federal con la instalación de Villa Purificación. Un lugar que sentimos que es privilegiado, que es nuestro, que es de Paisandú, pero que es de todos los orientales, y que todos los años nos impone volver a reflexionar de por qué, por qué volvemos a brevar de estas mismas aguas, que es lo que nos inspira a venir. Y no es sólo un hombre, no es sólo el prócer, no es sólo el general, yo creo que lo que define a un hombre de su tiempo, y sobre todo a la posteridad, a su legado, es su propósito, es su lucha, y eso es lo que homenajeamos desde hace tantos años. Hace 30 años, apenas 16 salieron, para hoy ser miles, eso muestra de que cuando hay campo fértil, cuando se siembra, la cosecha es fecunda, y hoy la vemos, todos los años recordamos a aquellos que comenzaron y muchos de ellos no están, y creo que para ellos también hay que dar un fuerte aplauso por haber sido los que han comenzado, los valientes, los con coraje, comenzando por el número uno, el doctor Jorge Larrañada, gran intendente de Paisandú, un hombre que pensaba hacer las cosas por lo que valían, no mirando ningún tipo de conveniencia, siempre entre lo conveniente y lo correcto, Jorge Larrañada hizo lo correcto. Y después de 30 años, el prócer nos inspira, nos ilumina, nos convoca, y esta marcha también. Por supuesto que los hombres de su tiempo no están exentos de controversias, Artigas también tuvo gente que puso palos en la rueda, a su sueño, a su ideario, a su lucha, pero también nos demuestra que esa fuente inagotable de inspiración trascendió en la mezquindad de su tiempo y hoy nos vuelve a convocar y a unir a los orientales. Hoy se respira, como todos los años, orientalidad en este espacio. Él también echó un puñado de semillas para que todos los septiembres, todas las primaveras vuelvan a renacer. Y lo que no hizo grande es su lucha. Su lucha es su determinación, más allá de la adversidad, más allá de las vicisitudes de los triunfos bélicos o políticos. Lo que nos sigue inspirando fue su lucha, por lo que él peleó, por nuestra orientalidad. Y yo creo que hacer referencia a eso también tiene mucho que ver con lo que pasa hoy en nuestro país, en nuestra sociedad y en las cosas que nos vuelven a unir. Y su lucha nos tiene que unir. Su lucha por hacer lo correcto. Su lucha por dar la batalla por las cosas que sentimos que son buenas, más allá de si son convenientes o no, por lo correcto. En estos días pasados, esta marcha que crece año a año, este evento que crece por miles, y que lo vemos en el genotipo de la propia marcha, lo vemos en el ADN, lo vemos en la geografía humana que vemos pasar por acá, en donde algunos ya no están porque los saludamos, porque ya no forman parte de este terreno. pero cuántos retoños nuevos año a año vuelven a marchar, a venir y vemos los gurises y las gurisas que son los que nos aseguran que todos los años esto está llamado a ser cada vez más grande, pero no solamente grande en cantidad, no es un tema del número, es un tema de venir y sentirnos parte de esto, de respirar esto. Hace algunos días, esta enorme organización que creo que hay que saludar y felicitar a la Asociación de Sociedades Tradicionalistas de Paisandú, pero a cada parcería que viene de cada rincón del país, que hacen un esfuerzo enorme todos los años, y que hay cientos de personas que trabajan para que esto suceda. El jueves, las vicisitudes del clima tuvieron, nos impusieron que tuviéramos que suspender la largada. Después, hace un par de días, el viernes, tuvimos un evento vinculado, una situación vinculada, algunos caballos que salieron en estampida, algunas decenas, y que son cosas propias de cualquier organización. Cosas que la organización las supo capear, y hoy esto es una verdadera fiesta. Así como vieron detractores del tiempo, también hay detractores de hoy. Hoy sonaban también las voces para que esto se suspendiera, porque muchos entendían que esto era un riesgo. Riesgo es no hacerlo. Riesgo es no venir todos los años y jugarse como tantos se juegan. Para venir y rendir honores. Porque el único propósito que hay en la gente que marcha no es venir a mostrar ni el mejor apero, ni la mejor pilcha, ni el mejor caballo. Lo único que nos determina es salir para llegar y para mirar acá la meseta, para mirar este lugar privilegiado y rendir honores al mejor de todos nosotros. Es un riesgo no hacerlo todos los años para volver a brevar de esta orientalidad. Ese es el mayor riesgo que podemos correr. ¿Y cómo sigue habiendo gente que sigue poniendo palos en la rueda? Pero ¿saben qué? Esto ya no depende ni de un gobierno, ni de un partido, ni de un intendente, ni de un presidente. Acá se hace presente la gente que es mucho más porfiada que cualquier determinación política, que cualquier gobierno de turno, que cualquier ideología. no se creen que este hombre era de derecha, de izquierda, de centro, este hombre era oriental. y hoy hay una parte en todo esto que es la presencia del presidente de la República. la primera vez que un presidente de la República marcha en este evento, la primera vez que un presidente de la República marcha con su gente en este encuentro con el patriarca en sus 30 años. Y me había pedido, me había permitido una licencia porque como es mi último encuentro con el patriarca y es su último encuentro con el patriarca como presidente, ¿qué va a ser? Pero vaya si el tiempo quizá y la porfiadé del destino nos arrebató otro hombre que seguramente estaba llamado a desfilar como presidente de la República si hubiera estado entre nosotros también. vayas a ver. Yo creo que sí. Así es, presidente de la República, gracias por estar, que es mucho decir, gracias por estar. Yo creo que los hombres, a los hombres los define, a los hombres de Estado, a los hombres con responsabilidades públicas, no nos definen ni los discursos ni las cosas que pueden decir o hacer, no definen lo que hacen en el ejercicio del cargo, en el ejercicio de la responsabilidad. Por eso también, señor presidente, estamos muy agradecidos en Paisandú por lo que ha hecho por nuestro departamento. Estamos muy agradecidos. Usted ha cumplido con nosotros. Usted ha cumplido y es mucho decir. Usted ha cumplido y hoy vuelve a cumplir como uno más. Viene que cuando este hombre nos dijo que venía, obviamente, uno lo quiere cuidar, lo quiere... Dijo, yo voy con una parcería que me invitó, no necesito nada y como uno más. Yo creo que eso es hacia el ADN también del ser oriental. Gente con principalísimas responsabilidades que nos podemos dar el lujo de tenerlo entre nosotros sin ningún tipo de prohibiciones, de interdicciones y se mezcla como uno más. La verdad, muchas gracias. A toda la gente, gracias por venir, gracias por estar, gracias por ser parte de este sueño y de este diario que como se nos convoca a años y a años que a rendir honores. ¡Viva Paisandú! ¡Viva la orientalidad! ¡Viva la patria! ¡Viva todos estos gauchos que nos convocaron y nos acompañaron! ¡Viva!